¡Suscríbete al canal! 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 Enrigir, yo solo tanto de escapar de aquí De rutinas y de fe, despertamos las mañanas Te quiero falso cuando dices que lo extrañas Tengo vivencia con las fucking esas épocas Donde no importaba nada, tan solo excesos Y manera que se acaba Y mi pelo ya se larga, ya se larga, ya se larga Ya se larga, ya se larga Y yo digo, si, que ya está Baby, no me buscas más La guía me hizo piedra, me hizo para soportar Hey baby, no me buscas más La guía me hizo piedra, me hizo para soportar Si yo te digo rap, tú me dices vida Rap, vida, rap, vida Si yo te digo rap, ustedes me gritan muerte Rap, duelo, rap, fuerte Si yo te digo rap, ustedes me dicen vida Rap, vida, rap, vida Si yo te digo rap, ustedes me gritan muerte Rap, 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 fuerte Rap, rap, fuerte Y da lenta, pausa Y tú te digo si fuera independiente Esos días, esos días de mierda ¿Dónde? Me importaba ni mierda Son esos días, esos días de mierda ¿Dónde? Me importaba ni mierda Esos días, esos días de mierda ¿Dónde? Me importaba ni mierda Esos días, esos días de mierda ¿Dónde? Me importaba ni mierda ¡Ah! Viva la tragedia Mi talento, la causa, el cerebro, el paz Lo fuerte de la palma para todos y todos ¿Dónde? Me importaba ni mierda